Hola, estamos comenzando nuestro encuentro del domingo de Algo Entre Hermanos. Nuestro invitado de hoy será el trovador Orlis Pineda. Arrímate pa' que me cuentes lo que tú sabes que yo no sé. Tú dices que Barbarita sale por la madrugada, que llega por la mañana alegre y desordenada. Que se pasa todo el día mirando por la ventana, criticando toda la Habana y en eso le va la vida. Arrímate, arrímate, arrímate pa' que me cuentes lo que tú sabes que yo no sé. Paisalao, arrímate, 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 arrímate pa' que me cuentes lo que tú sabes que yo no sé. Cuenta, 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 tú dices que Milagrito no se puede divertir por culpa de su marido que no la deja salir. Por eso se fue con Juana de fiesta a Santa María y dicen los que la vieron que era un saco de alegría. Arrímate, arrímate, arrímate pa' que me cuentes lo que tú sabes que yo no sé. Arrímate, 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 arrímate pa' que me cuentes lo que tú sabes que yo no sé. En la casa de domingo Dicen que no falta ron Porque su gato confunde El agua con el alcohol La abuela toma aguardiente La nieta y sus contrabandos La maritrina y gozando Y el panadero caliente Arrímate Arrímate Pero qué rico Arrímate pa' que me cuentes Lo que tú sabes que yo no sé Juan Panadero amasa el pan Arrímate Arrímate Salvaje Arrímate pa' que me cuentes Lo que tú sabes que yo no sé Ahí me cuentas que la vecina Se la pasa dando gritos Por culpa de unos besitos Que suben la adrenalina Ayer me encontré en un pozo El padre de los pericos El padre de los pericos Y se parece a nosotros En la lengua y en el pico Arrímate 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 pa' que me cuentes Lo que tú sabes que yo no sé Arrímate 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 pa' que me cuentes Lo que tú sabes que yo no sé Cuéntame 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 Ay del bodeguero Cuéntame Ay del carnicero Cuéntame Que quiero saberlo Cuéntame Todo del amor Cuéntame No es chismos sería mía Cuéntame Dime la verdad Cuéntame Ay cómo te ha ido Cuéntame Y si has conocido Cuéntame La felicidad Cuéntame De la vecina Cuéntame Vaya no me gusta Pente no me gusta Cuéntame Ay del dolor Cuéntame Irá ve irá Cuéntame Oye Y arrímate Orly Spinega También conocido Como el caña autor De Baracoa A Madrid Ha desarrollado Una labor increíble Con la canción cubana Hoy estaremos disfrutando De los videos más recientes De este trovador cubano Y quédense a ninguna Ponle corazón Cuba Te canto Te quiero Te tengo Y te siento Cuba 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 Te canto Te quiero Te tengo Y te siento Cuba Oye Oye Mi Cuba Hoy te canto Te canto con amor Porque siento tu dolor Y por eso estoy llorando Sigo cabalgando Con tu alma Y tu pasión Con tu gran revolución Esa que yo quiero tanto No entiendo ese deseo De lincharme Por quererte Digo no al bloqueo Y me desean hasta la muerte Esos que abanderan La palabra libertad Te odian Te condenan Cuando dices la verdad El odio No es mi clase No cabe en mi conciencia Algunos lo practican Con el miedo A mi existencia A esos de esa clase Yo les digo con paciencia Mi corazón late Pero nunca tiembla Cuba Cuba Te canto Te quiero Te tengo Y te siento Cuba 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 Te canto Te quiero Te tengo Y te siento Cuba Cuantos amigos Con ideas divergentes Todo mi respeto Cada cual con su corriente El loco con su tema El perro con su diente Nadie es mi enemigo Porque piensa diferente Muchos que te dicen Cuba nunca cambiará Aunque quiten el bloqueo Cuba nunca avanzará Entonces que lo quiten Y el tiempo nos dirá Quien estaba equivocado Quien decía la verdad Esos que desean Invasión Y embargo duro Olvidan que su madre Puede convertirse en humo Ni bomba Ni lancha Ni embargo Ni chulos Todas esas cosas Se las meten por el culo Cuba Te canto Te quiero Te tengo Y te siento Cuba 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 Te canto Te quiero Te tengo Y te siento Cuba No puedo olvidar La canción El aguardiente La solidaridad El vecino más valiente El arte Los principios La salud La educación El humano corazón La alegría De mi gente Y ha tenido Toda la guarida Del imperio financiero Envían desde lejos Que mi Cuba Tenga vida Vergüenza Y no crecía De ese mundo Carroñero Pero olvidan En sus senos Que mi Cuba Es muy querida Los de patria y vida Que me ofrecen monederos Conmigo que no cuenten Yo no cambio por dinero También yo quiero vida Y mejorar lo que tenemos Pero nunca de rodillas Patria o muerte Deben ser en este mundo Cuba Aquí no se rinde nadie Cuba Mira que ríbarro con frijoles Cuba Aquí no se rinde nadie Cuba Ponle corazón Ahí nada más Ponle corazón Como dijo Martín del monstruo Conozco sus entrañas Ponle corazón Porque vivir en cadenas No es vivir Ponle corazón Vamos para allá Corazón Cubanía Corazón Camina Corazón Mira que rico Corazón A mi Cuba A mi Cuba A mi Cuba A mi ni yo Y mi yo Somos como el viento Somos como el mar Somos todos movimiento Y nadie lo puede parar Somos sentimientos Llanto, alegría y esperanza Dentro de una balanza Y no pudimos escapar Somos un jardín Algo en que pensar Somos el abril Y una puerta que puede cerrar Somos la Habana y Berlín Hay todo lo que contar Somos principio y fin Y nadie lo puede parar Nadie sabe Nadie tiene La seguridad absoluta De la vida que viene Nadie sabe Nadie tiene La seguridad absoluta De la vida que viene La vida es un guararey Yo la vivo sin apuro Porque un día Porque un día te dicen Porque un día te dicen ok Y otro día tomar por cubo Nadie sabe Nadie tiene La seguridad absoluta De la vida que viene Un día es un guararey Un día canté en La Habana Un día canté en La Habana Otro día lo hice en París Y hoy Baracoa y Madrid Reclaman mi alma cubana Nadie sabe Nadie tiene La seguridad absoluta De la vida que viene Mi gente me dice En Cubales Orlis no tenga vergüenza Tú no eres de los cuarenta Pero si de los principales Nadie sabe Nadie tiene La seguridad absoluta De la vida que viene Somos como el viento Somos como el mar Somos todos movimiento Y nadie lo puede parar Somos sentimientos Llanto, alegría y esperanza Dentro de una balanza Que no podemos escapar Nadie sabe Muchas gracias Tú puedes copiar Tú puedes copiar Tú puedes copiar Tú puedes copiar Tú puedes Tú puedes copiar Tú puedes copiar Tú puedes Por tener todos nosotros Defecto en la escritura Y sobre todo En la pronunciación Le traemos un rack Que será de su agrado Así será cantado Por toda una multitud Escucha tú Con gran meditación Este rack Didáctico de comunicación Mira que rico Didáctica Todas las palabras Terminadas en encia Se escriben con c Menos hortencia También los verbos Terminados en sir Menos asir Menos asir Los terminados en ger Así como en gir Se escriben con g Menos tejer Crujir Crujir Sobre la h Les puedo decir La siguiente regla Que no debes olvidar Se escriben con esta A los comienzos siguientes I-A I-E I-O W-E W-I I-A I-E I-O W-E W-I Menos oeste Menos oeste Tú puedes copiar Tú puedes copiar Tú puedes Tú puedes copiar Tú puedes copiar Tú puedes Tú puedes copiar, tú puedes copiar, tú puedes Tú puedes copiar, tú puedes copiar, tú puedes Si hay una consonante con una R oiga Pronuncie la doble que a nadie le incomoda Así pasa el principio de la palabra a todas Pronuncie la doble, escríbela sola Como dice Calviño, creo que vale la pena Se escribe con J la palabra berengena No olvidemos la M, colonia mentirosa Antes de la B y la B, ella siempre se posta Las palabras terminadas en bilidad Menoscibilidad y movilidad Se escriben con B, esa es la verdad Esta es otra regla que no debes olvidar También la encontrarás en el prefijo B Y en todas las palabras terminas en bundo Fíjate bien, yo no me confundo Si quieres comprobarlo, escribe moribundo Tú puedes copiar, tú puedes copiar, tú puedes Tú puedes copiar, tú puedes copiar, tú puedes Tú puedes copiar, tú puedes copiar, tú puedes Tú puedes copiar, tú puedes Escribes con X los siguientes prefijos S y extra, la maestra lo dijo Como todas las palabras terminadas en ansa Se escriben con Z, menos gansa y mansa Y todas las que veas terminadas en Jero Escríbelas con J, excepto ligero Oye que rico La terminación, acción, le escribirás Siempre con C y con mucha claridad También aprenderás correctamente la sección Pasión, ocasión, invasión y persuasión Escríbelas con S sin equivocación Las combinaciones, B, L, B, R Escríbelas con B, la regla los sugiere Te pongo los ejemplos en forma de cadenas Bla, ble, bli, blo, blu, ambra, bre, bri, bro, blu Que bien me suena Que bien me suena Como todo comienzo siempre tiene final Este rap didáctico está por terminar Pero nunca olviden el mensaje del mismo No pierdas optimismo Oye siempre todavía Y si tienes dudas La puedes aclarar en el rap didáctico de la ortografía Tú puedes copiar, tú puedes copiar, tú puedes Tú puedes copiar, tú puedes copiar, tú puedes Tú puedes copiar, tú puedes ¡Copiar! ¿Cómo se saca Dios de la nostalgia a Rockefeller Center de un pañuelo? ¿Cómo se saca de una cuerda a John Lennon? ¿Cómo se saca de un zapato a Cenicienta? ¿Cómo se saca a Chespierre de un soneto de un pensamiento a Marty? ¿Cómo se saca de las flores? A Oscar Wilde ¿Cómo se saca Carpuff del tablero? ¿Cómo se saca de Lidara Homero? ¿De una sinfonía a Beethoven? ¿Cómo se saca el lobo de los cuentos? ¿Cómo se saca de un caballo a Don Quijote? ¿A Sancho Panza de un refrán? ¿Cómo se saca siempre a Silvio? ¿Cómo se saca de un ojalá? ¿Cómo se saca Darwin de la tierra? ¿Cómo se saca Newton por inercia? ¿Cómo se saca Chaplin de un bastón? ¿Cómo se saca Einstein de un reloj? ¿Cómo se saca de un agujá a Penélope? ¿Cómo se saca el baile de la rumba? Así te saco yo This way De mis preguntas Hoy estamos conociendo acerca de la obra y el trabajo del cantautor Orly Spineda Importante promotor de la cultura cubana en España Vamos a seguir escuchando su obra, su buena música Pero antes recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales de Facebook, Telegram e Instagram ¡Gracias! 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 و Delnaoute ע Guantanamera ¿Porque La Habana? ¡Yo te quiero desde adentro y desde fuera! ¿Porque La Habana? ¡Ahí Lolo! ¿Porque La Habana? Algo Entre Manos presentó hoy la obra del trovador cubano guantanamero Orlis Pineda Recuerde que nos puede encontrar aquí en el canal Habana Todos los domingos a las 7 de la noche Y los viernes a las 8 de la noche En la retransmisión Algo entre hermanos, canal Habana Allí nací, allí crecí Entre el verde y el azul Allí se encendió mi luz Y mi afán de frenesí Allí jugué, allí sentí El cariño y la verdad El sueño de una realidad Y el salto de un colibrí Allí aprendí lo que es jardín Lo que es solidaridad Aprendí que la amistad Es un regalo sin fin Allí empecé lo que es vivir Como se acaricia el mar También allí empecé a amar A llorar y a sonreír Y por eso Y por eso Si me quitan las manos, canto Si me quitan la voz, no olvido Si me quitan los ojos, camino Si me quitan las piernas, aguanto Si me quitan el aire, resisto Si me quitan el aire, resisto Si me quitan todo, no hay dolor Pero si me quitan el dolor Pero si me quitan Cuba, entonces yo Pero si me quitan Cuba, entonces yo Si me quitan Cuba, entonces yo Si me quitan las manos, canto Si me quitan la voz, no olvido Si me quitan los ojos, camino Si me quitan las piernas, aguanto Si me quitan el aire, resisto Si me quitan todo, no hay dolor Pero si me quitan Cuba, entonces yo Pero si me quitan Cuba, entonces yo No existo No existo No existo No existo No existo No existo Gracias por ver el video.